Además de sectaria, ha sido y es una estrategia equivocada que provoca el sentimiento de que se ha sacrificado Cataluña por ventajas electorales en el resto de España. Cuando hace un año me instalé en Barcelona, Ciudadanos, que me ofreció su apoyo, era un partido liberal, progresista, europeísta y centrado. Compartí muchas cosas con Ciudadanos. Poco a poco, sin embargo, aquel partido, el partido que había ganado las elecciones del 21 de diciembre, se fue convirtiendo en un partido diferente. Ahora sí puedo explicar que en algunos momentos fue mi compromiso con Barcelona y con los barceloneses lo único que frenó la ruptura después de las elecciones andaluzas. Ciudadanos se dice liberal, progresista y europeísta, y son muchos, por supuesto, los que en Ciudadanos son liberales, progresistas y europeístas. Pero Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta de hecho, de hecho, con una formación illiberal, reaccionaria y anti-europea. No se vale esconderse detrás del Partido Popular. Cada uno es responsable de sus actos, en Barcelona como en Madrid.